Este domingo en Día a Día. En leña el sabor es diferente. La fritada ecuatoriana en el ranking de los mejores platos de cerdo en el mundo. No hay una sola receta de fritada, digamos. Podemos decir que la técnica es parecida, pero las recetas van a ser distintas. Y las señales, tratamientos y cómo enfrentar los trastornos de la alimentación. Día a Día, 25 años. Somos parte de tu historia. Domingo, 9 de la noche a nivel nacional.